Música Compañeritos latinoamericanos Dicen que de poeta, sabido y loco Todos tenemos un poco Hay locos por el fútbol Locos por la guata Locos por el dinero Locos por Mary Locos por el poder Locos por mi Es que me quieren tanto mi borreito Algunos crecieron escuchando Así canciones como el meneíto La sopa del caracol Lo comía Pero muchos crecimos escuchando Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Me conmueve Por eso quisimos invitar a José Luis Perales Pero nadie sabe si todavía está vivo Así que invitamos Al loco que ama a todos Menos a mi Bienvenido No hombre ¿Cómo estás Rafael? ¿Cómo te va en Rusia? Bien, bien El clima nomás Que ves en el frío Te felicito Le pagan 40 mil dólares Yo te confieso Que si yo fuera Yo fuera el productor Del canal de televisión 40 mil dólares Pueden entrevistar una hora Cualquier hombre inteligente Mejor contrataría 400 chicas a 100 dólares Y tiene un año completo De sexo y amor Yo no creo que van Las 40 mil dólares Con todo un estudiante No, lo que pasa es que Acá se manejan otros precios De verdad Sí, pues claro Es otra economía Yo también le he dicho ¿Sabes qué? No, es demasiado Me querían pagar 100 Pero yo no Tú estabas bonito pues Como presidente Pero llegó el loco Que además Y todo se jodió Mira que nada Que se diga Que yo ya estás preso A Tupanaglaje Estás preso a Rivera Cayó preso a Espinel Estás tú con volante de captura Tumbamos a Banca Tumbamos al CNE Tumbamos a Consejo de Judicatura Tumbamos a Serrano Te estás quedando solo Muchas cosas que han pasado acá Yo tan lejos de la patria Yo ya siento Lo que tú sentiste Y he pensado Coger un video musical Me siento muy feliz con eso Pero yo no Yo no Claro Bueno, te faltan 20 años He pensado hacer un videito así Con una música de De perales No, por eso me hace el corazón Y años Que desgarre Mira, ñaño Que desgarre Como dices tú Que desgarre los corazones De los ecuatorianos Mira, ñaño El Ecuador descubrió Una forma nueva de hacer política Crear un argumento Con una música Una canción Y por supuesto el líder Que era parte de ese argumento Ahora sé que En la Universidad Carolina Y sé que en España Y en Estados Unidos Usan mis propagandas políticas Para enseñar A los técnicos en publicidad Y a los que estudian periodismo Cómo se hace política Me quedas por lo menos De ese honor Así que tú no puedes hacer eso, ñaño No, pero de algo se aprende De ahí uno aprende Yo te hago una sola vuelta Yo te hago una sola vuelta Tienes que buscar Tienes que buscar Una canción de esa naturaleza O algún regentón Quería La loca de mi barrio Son una que mona La loca de mi barrio Son una que mona Suficiente Gracias 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 por haberte Peñado Hermano A propósito A propósito